Hey familia, nosotros somos Radio La Puta Tiraera y aquí estamos, otro día más, otra reacción más y vamos a reaccionar a Justin Bieber, iba a decir J. Bieber, iba a fusionarlo con J. Balvin, no sé cómo se llama la canción, Justin Bieber, la canción no sé cómo se llama, pero será un temazo porque es Justin Bieber, y es de, creo que es álbum, ¿no? Sí, es un álbum. El álbum sí que sé que es Justice. Justice. Justicia. Justit. Justicia. A mí personalmente me encanta Justin Bieber desde chiquito, que me encanta desde los tiempos de Baby, así que, a ver qué tal. En esos tiempos debía ser el único, ¿eh? Sí, es que no entendía por qué le caía tanto. Mira, les voy a contar una cosa. Yo tenía un móvil, así pequeñito, de estos que se abrían deslizando, y tenían teclas. Tenía tres canciones. Tenía tres canciones. La de Omega, ¿cuál? Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo. Otra de Carlos Baute, uf, a saber cuál era. Es muy famosa, tío, no me acuerdo, justo ahora. Y la otra era Baby, de Justin Bieber. A mí la de Baby me encantaba, tío. Es esa, es esa, tío, la que estás mencionando. Ya, ya, ya. ¿Cómo se llama la puta canción, tío? Da igual, tío, da igual. La habré puesto. Si no he encontrado, la habré puesto. Venga, gente, vamos a entrar en el vídeo. La canción. Vamos, Justin, dímelo. Daniel también, Givión también. Esta, Pichis. Joder, Pichis. La canción, en plan el nombre. Es buen rollo. Sí, empieza buen chim chim. Muy rollo Los Ángeles. Hombre, claro, hay mención a California, Los Ángeles. ¡Claro! Puto Justin, es que puto Justin, es otro rollo. Yo imagino esto en la calle, tío. Casi de chile en el capó del coche, ¿sabes? Estás paseando ahí por una calle normal, Los Ángeles, de repente ese Justin Bieber pasando ahí. Pero molaría esto en las carreteras de India, con todos los charcos que hay, ¿sabes? Y baches, ¿sabes? Ahí pum, se cae Justin Bieber. Hombre, claro, allí en California cualquiera, así cualquiera. Bueno, a ver, allí el miedo es de tiro, que alguien te pegue un tiro así por la cara, pero en India las carreteras ya en sí son un problema. O a lo mejor se te cuela un mono en el coche y se empieza a comer... Bueno, a ver, también te digo, muy incómodo no debe ser en India porque te comerías una de mosquitos. ¿Qué? Lo dice un pancho, ¿sabes? Eso es lo que me jode. Que ya, ya, en Sudamérica también, si en verdad lo que hemos dicho de India puede ser aplicable a Sudamérica perfectamente. ¡Rasista! ¡Badass bitch! La parte esa del Justin con los dos negros atrás me ha recordado el meme, tío. ¿Cómo? 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 El Justin con los dos chicos negros atrás me ha recordado el meme... De la chica. Si, ¿no? Joder, tío. Hostia. Tengo, lo canté. Este lleva a otro nivel. Este se pone arriba ya, ¿sabes? Es muy jazz, es muy... El tío este no me ha gustado cómo ha empezado a cantar, pero ahora le ha cambiado y me está gustando. Está entonando más ahora y mola. Sí, sí, sí. Pero sí, es estilo jazz, así... De los 80, 90. Sí. Me mola, me mola ese rollo muy disco. El jazz ya... De partidos de los 2000 que ya no hay jazz. Ya, ya. Pobre jazz. Se lo puede ser de los 80 de los no. Ah, yo, 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 yo. Pauza para reír. ¿Qué? ¿Qué has hecho, tío? Estoy cansado, tío. Dejame en paz. Pauza para reír. Parecía un camello cabreado. Es que entre lo de... ¿Qué? ¿Y esto? Joder, tío. Yo tengo mucho sueño. ¿Sí? ¿Cuál es tu sueño? Puta, claro, ya lo sabes. No, pero realista. Mucho mundo es California. A mí no me mires así. El puto Trimongreen este, tío. Loco, esta canción es muy típica que la escuchas ahí a las 3 de la mañana volviendo de un viaje largo o algo así en el coche, ¿sabes? A mí me da esa vibra. ¿Y por qué vuelves a las 3 de la mañana? Sí, o sea... Ah, pero por la noche, me refiero. Hombre, 3 de la mañana no va a ser 3 del mediodía. Sí, pero que puede ser cualquier momento de la noche. Pero si has dicho 3 de la mañana. Sí, pero como ejemplo. ¿Y por qué volviendo de un viaje largo? Porque es cuando tienes esa vibra, no. No, entonces no. Es mejor cuando vas, que es cuando vas con el hype, cuando vuelves estás deprimido, tío. Pues por eso, esta canción es para ese momento. ¿Qué dices? Yo escucho eso en ese momento y descarrilo con el coche. A ver, eso, lo harías igual. Dale. ¿Seguro? Que sí, coño. Seguro. Justin Jackson Que buena voz tiene Tiene como un voz de esa que sale del fondo De la garganta, sabes Como si tuvieras un moco Es así, es parecida Hombre, la mía mejor Igualita, no veo diferencia Tiene voz de cantante en francés De camionero No Tiene un cigarro No, tío, canción en plan Gracias, mija Ah, bueno ¿Cantante qué? Francés Claro, es negro, francés ¿Pero qué tiene que ver que sea negro? Porque los cantantes de francés son negros La cosa es como son Racistas Dime, ¿un cantante francés blanco? Rudy Gobert ¿Cantante? Racista ¿Badass bitch? ¿A vosotros cantan bad ass bitches? A mí sí No me esperaba eso Con la beba vibra que tiene la canción de repente ¿Qué ha hecho mientras bailaba? O sea, ha hecho como ¿Lo sabéis? Pero a él le queda bien Tú lo haces y parece una cigüeña muerta de hambre Pero a él le queda bien Joder, tío ¿A qué sí? Sí ¿Qué cojones? ¿Tú ver qué a mí así? Yo hago eso y me rompo un poco Te lo juro, yo hago eso y me quedo sin inglés Bueno, seguirías teniendo español y catalán No me lo creo, tío ¿Cómo así? Y luego yo soy el de los chistes malos Pero este ha sido mejor que cualquiera Es que tío, era el momento, tío Ay, qué asco, tío No sé si lo entiendo bien Pero creo que dice I get my beat from California Ya, es todo muy familiar Bien, bien, bien A la Hailey ¿Hailey se llama? Hailey? ¿Su novia? A esa no le gusta esta canción Que le den a la esa, tío Que vuelva con Selena Gomez, tío Sí, tío Hostia Pero acabó mal Yo no, yo no Yo no me sé la historia Yo tampoco, pero Esa pareja era Era muy mona Y creo que la, lo Después salió con Alalalalalalum Alalalalalalum Lalalalalalum Después lo dejó por The Weekend Hostia, hay que tener cojones Pero estuvieron más de un fin de semana Hay que tener cojones Tío Por favor Es que me he comido chapati de patata ahí ¿Y qué tendrás que ver? Que no tiene mantequilla ¿Qué hace? Lo paro ya Sí, sí, sí Muy buen tema Me gusta la vibra Es como vibra más antigua Nos ha animado un poco Y está bien chido Justin Belieber Lo ha hecho bien ¿Cuántas Beliebers hay ahora mismo En el mundo fiel, fiel? ¿Cuántas hay en el chat? ¿Cuántas? Decidme en el chat Si soy Beliebers de corazón Beliebers, we love you Y yo amo a Bieber también Y a su novia sobre todo Qué buena está O sea, solo te importa eso, ¿no? Machista Se han casado, qué bonito, ¿no? Sí, tío Pero se casaron súper rápido Sí, tío Se conocieron que 3-4 meses ya se casaron ¿Y? Y no sé ¿Puedes repetir lo que hiciste antes, tío? ¿El qué? Lo del wewewe No sé cómo lo hice Es que, joder Es once in a lifetime Sí, sí, igual lo vuelvo a poner ahora Yo, 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 yo Bueno, gente, eso Que muchas gracias por vernos Si te ha gustado la reacción Pues síguenos Suscríbete Síguenos en Twitch Síguenos en Insta Comenta, dale like Comenta lo que sea Comenta alguna estupidez si quieres No, vamos a poner una verdura hoy también, ¿o qué? ¿En este vídeo? En este no Sí, para ver si son fieles en todos los vídeos, tío Bueno Verdura, no ¿Qué le falta a nuestra...? Bueno, sí, algún... Tomate Tomate le falta Tomate es esencial en una ensalada ¿Pensáis que quieres decir ¿Qué nos falta en vuestras vidas? Bueno, a ver Muchas cosas Poner un emoji de un corazón y ya Tomate es en el chat Tomate, tomate Que eso sí que se puede encontrar O café como tú quieras Tomate Toma café Qué buena, ¿eh? Bueno, gente, gracias por vernos Antes de que se me olvide Mañana ¿Esto se va a subir hoy? Hoy Hoy No, mañana Mañana, ¿no? Mañana Hoy o mañana Cuando lo estéis viendo Mañana Básicamente, el sábado A las once y media de España Directo en Twitch Pero antes has dicho a las once ¿Por qué a las once y media? Lo ha cambiado Bueno, once, once y media Más o menos Eres un puto la mechucha No, porque estrenaremos un vídeo a las once Entonces, después del vídeo Pero es que, no, no Yo le he preguntado Que por qué cambia la hora No, no, no Antes dije Antes dije once y once y media Joder, tío Perdón, Eddy Joder, tío ¿Por qué le pides perdón? No se lo merece Vale Y eso, gente Que estéis activos Si os sobra el Flush Suscribiros por Twitch Ya en directo Si no os sobra Flush Pues no pasa nada Con que nos veáis De vez en cara De vez en cara De vez en cuando Nuestra puta cara Ya nos sirve Así que muchas gracias Muchas gracias por todo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Eh! ¡Eh! Sigue nos en Instagram Si ahora has dicho gilipollas Sí, usamos Pues, os lo recuerdo Venga Chook up to the north Yeah, badass bitch Hacking my life Right from the source Yeah, yeah, that's it